Se ha hecho un estudio de contenedorización a nivel insular. En base a este se ha planificado el número de contenedores necesarios para instalar en cada uno de los municipios. Las rutas también han sido estudiadas para evidentemente abaratar costes y que sea el servicio mucho más eficiente. Y bueno, a partir de ahí trabajaremos modificando las frecuencias y demás conforme vayan surgiendo las necesidades del servicio. Todos los contenedores van a ir con un TAC que se geolocalizará con GPS y además se pesará en el momento de ser descargado. Con lo cual tendremos en todo momento con aplicaciones informáticas novedosas toda la información del servicio que se va prestando. Podremos también tener sensores de llenado en algunos contenedores donde podremos saber el volumen que se va llenando y así poder optimizar lo que son los servicios de recogida dentro de la isla. Se hace la recogida selectiva tanto de envases de papel y cartón como de envases ligeros. Es decir, plásticos, metales y otros elementos que indudablemente van a ponernos en la línea de las instituciones más avanzadas para recogida selectiva.